Esto salió de la prensa brasileña, ¿no? Sí. El Globo Esporte, en realidad, que es el que tira ya la información justamente de los medios de... de los equipos de Brasil. Fabián Bustos ha pedido a Bruno Piñatares y a Leonay Sousa para reforzar al Santos de Brasil, aparte a Bayron Castillo y a Manuel Martínez. Este... estamos hablando de los dos volantes titulares de corte que tiene Barcelona. El volante ofensivo... al mejor volante ofensivo que hoy tiene Barcelona. Emanuel Martínez es nuestro mejor lateral. Leonay recién llega y ya se lo quieren llevar. Recién... no le han dado un par de fechas, de cuatro o cinco fechas del torneo nacional y ya se lo quieren llevar. Ahora... Pero el Beto no lo va a aflojar, ¿eh? Leonay no lo va a aflojar, tiene contrato todo el año. Este... A ver, les cuento la situación. Es difícil que de Barcelona se vaya más de uno. El único que podría, yo creo, salir de Barcelona, y habrá que ver si es que pagan buena plata, es Bayron Castillo. Barcelona no va a acceder o aceptar propuestas barbachas, propuestas miserables, como la que se filtró el día de ayer, que ofrecía el Santos 1.250.000 dólares por el pase de Emanuel Martínez. Nadie se va a ir de Barcelona si no ofrecen un buen billete. ¿Está?